Hola gente de YouTube, acá estamos reunidos con los chicos, espero que estén muy bien. Estamos festejando los 200k de sublistores y para eso vamos a hacer una juntada. La cual la celebraremos el 1 de octubre a las 14 horas. ¿En dónde? En el planetario. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Arriba. Ahí estaremos diciendo más información sobre la juntada. Por lo más posible lluvia se puede suspender y tenemos que decir una nueva fecha. Y aparte hay muchas sorpresas para ustedes. Acá arriba estaremos dejando la encuesta de YouTube. Esperemos que vengan, se diviertan con nosotros y hay una muy buena sorpresa para ustedes. Chau, 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 chau. El 5. Hola gente de YouTube. Bueno gente de YouTube, acá estamos reunidos con los chicos festejando los 200k. Ah, sí. Ah, mirá. Dale, vamos, vamos. Ah, perdón, perdón, perdón. No sabía que era yo, pe. Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Ah, te acuerdas que estoy así. Hola gente de YouTube, acá estamos reunidos con los chicos. Espero que estén muy bien, estamos festejando los 200k. Ah, sí están riendo. Ay, hijo de puta. Yo me estoy pelotón que andas en la come, boludo. Te voy a petar, te hablas y yo me cae de risa. Iba a salir, bueno, para que te lo pagué. Bueno, dale. Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Bueno, estamos con los chicos acá reunidos festejando los 200k. Y vamos a junt... Vamos a hacer... Jajajaja. ¡Para el código, boludo! Y vamos a hacer una juntada en el predeterminado. Ah, estamos en el... ¡Oh, fujo de puta! Jajajaja. Pa. Pa, pa, pa. Le doy otra come. Hola gente de YouTube, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con los chicos festejando los 200k de suscriptores. Esos dicen. Sí. ¡Ah, es un boludo! Tiene que ver su verdad. Hola gente de YouTube. Yo soy el día, la verdad. Hola gente de YouTube. Acá estamos con los chicos reunidos festejando los 200k. Estamos organizando una juntada para ustedes. ¡Renojado lo dijo! ¡Ah! Hola gente de YouTube, estamos acá reunidos con los chicos festejando los 200k de suscriptores. Y vamos a organizar una juntada. ¡Chau! No, yo me voy a volver. ¡No, boludo! ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? No, no, no. No, no, no. La última. La última. La última. La última. La última. La última. ¡Hijo de puta! Pero decí, pero decí lo más como... ¡Y vamos a hacer! ¡Ay! 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 Bueno, va... Bueno gente, síganos en nuestras redes sociales. Bueno, gente, síganos en nuestras redes sociales. ¡Ja! ¡ Chain! ¡Ja! Dale, dale, dale. ¡Síganos en nuestras redes sociales! Y atentos a las redes sociales. ¡Ja, ja, ja! Voten en la encuesta quiénes vienen y quiénes no. ¿Querés de eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, gobo, dale! ¿Quién se fue a la B? ¿Quién se fue a la B? Dale, dale, vamos Dale Dale, dale, que ya me quedo aquí, boludo ¿A dónde la ve? Vale, va Por ahí andaremos diciendo Dale, boludo Dale Por ahí Por ahí andaremos Por ahí andaremos Por ahí andaremos No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Arriba Acá, acá, acá Por si llueve O cambiamos la fecha Muy probablemente si llueve se suspenda Bueno, ok Te estoy siguiendo, boludo ¿Por qué? Si llueve 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 Si llueve